Buenos días, nos encontramos revisando los materiales que nos pueden ser de utilidad para llevar a cabo las sesiones del programa de tutoría con docentes de nuevo ingreso en el sistema oficial, ya sea estatal o federal. Bueno, estos docentes recordemos que generalmente acaban de egresar de lo que es la escuela normal, pero que ya tienen muchos periodos de práctica porque los realizaron cada semestre y que cuentan con todas las bases para dar clases. Únicamente el programa de tutorías va a servir para que su incorporación sea de un modo eficiente y para apoyarlos, acompañarlos. Continuamos revisando este material de apoyo que va a servirnos para ayudar al docente de nuevo ingreso a conocer la organización de la escuela. En el video anterior ya habíamos revisado algunas situaciones del contexto escolar, de lo que era el contexto interno y externo, los lugares de riesgo, los lugares más seguros dentro de la escuela. En este momento vienen aquí algunos que hemos denominado consejos prácticos para establecer comunicación con los padres y madres de familias, así con los tutores. Y estos pues dijeran ustedes que son de mi cosecha, ¿no? Es lo que yo le diría al tutorado. Y esto más que nada no es para que ustedes se lo digan exactamente igual al docente de nuevo, sino es un ejemplo práctico de, bueno, y que realmente se hacen todas esas sesiones, ¿verdad? Bueno, yo al docente de nuevo le recomendaría o le diría que lo que me ha servido a mí cuando tengo que realizar alguna reunión con padres de familia y para comunicarnos, pues primero que nada tengo que enviar citatorios con anticipación que contengan fecha, hora y el aula en donde vamos a estar, incluir ahí el nombre del alumno y un espacio para el nombre y firmar del trado de los padres de familia para que después no haya pues ninguna situación que se tenga que estar aclarando ni dimes ni directos. Bueno, también hay que agendar las reuniones mensuales y bimestrales y elaborar un guión de cada una de estas reuniones, anotar un acta y firma de asistencia. Pues yo cada que puedo las elaboro desde antes en mi computadora, las llevo a empresas y si por alguna cosa no me dio tiempo, si fue una reunión o lo que llamas una junta, pues que no estaba programada con mucha anticipación, pues en una hoja blanca, pues procuro poner las grafías lo mejor posible y las escribo pues a mano. Bueno, vamos a usar un lenguaje respetuoso, claro y conciso, vamos a hablar con un volumen adecuado que nos escuchen todos los padres de familia, pero pues tampoco que se esté pues agrediendo con un modo o un tono de voz que podría ser un tanto violento. Bueno, vamos a hacer uso de la persuasión, ¿qué es esto? Que no les vamos a dar órdenes a los padres de familiares, es así, es así, es así, porque digo yo, no. Entonces tratar de convencerlos porque finalmente hay muchos eventos y muchas situaciones dentro de la escuela que a veces hasta para nosotros pues resultan un poco pues trabajosos, pero entre todos nos tenemos que poner de acuerdo y para llegar a estos acuerdos para que salgan bien las cosas hay que usar la persuasión. A lo mejor yo quiero decir, ah, yo no quisiera participar en el evento del Día de la Madre, pero finalmente es un evento que además de que se realiza en la institución, pues también es bonito que los niños y sus mamás tengan ese acercamiento relativamente parecido al de la hematocinasia, ¿no? Entonces, para ponernos de acuerdo con los padres de familiares vamos a utilizar la persuasión como principal método. Vamos a acordar con el directivo la fecha, el horario y de lo que se va a tratar para que después también no haya de que, bueno, es que yo no estoy de acuerdo, no. Primero nos vamos a poner de acuerdo interiormente. Hay que revisar también las finalidades de la escuela respecto a la atención a los niños. Podríamos pensar que esto es algo muy generalizado, que en todas las escuelas, pues la atención se les va a dar a los niños para que su educación sea mejor y ahora ya con esto de que hay mucho auge de lo de la convivencia y la socioformación, pues queremos pensar que también va a haber mucho de esto. Bueno, pero acuérdense que en cada escuela hay una visión y una misión, sobre todo en las escuelas que tienen el programa de educación de calidad ya habían ahondado en esto. Entonces, vamos a revisar bien esto para que siempre haya una compatibilidad y para que siempre haya momentos para aclarar las dudas y todos vayamos en la misma dirección. Bueno, en este caso, en este ejemplo, pues yo recomendaría acercarse a los alumnos tomando en cuenta sus características, contextualizando cómo son ellos, cómo viven, atender la demanda educativa existente, apoyar la permanencia escolar, eficiencia y eficacia, alcanzar aprendizajes esperados en cada grado escolar, considerar las prioridades básicas del sistema educativo mexicano, tener un trato humano en el aula, atender sus diferentes modos de aprendizaje, fomentar su cultura y tradiciones. Bueno, en el ejemplo práctico que tenemos, esta es una comunidad indígena, náhuatl, bilingüe, pero también es una comunidad de alta marginación, rural. Entonces, todos estos elementos van a entrar dentro de lo que vamos a reflexionar para mejorar la atención que le brindamos a los niños. Aquí en la foto pueden ver cómo están jugando a la bolitoalla que viene en los ficheros de educación física. Y no es una toalla, es un reboso de las niñas que todas se comprometieron a llevar el reboso. Y ese día hacía mucho frío, esas semanas había llovido mucho y por eso los niños no llevaban el uniforme, porque llovió como dos semanas sin parar y allá hace mucho frío porque es monte pues. Y entonces en esos días no se les puede exigir al niño de que, ah, si le traes tu uniforme, que no sé qué. No, no, para nada, porque ni siquiera se secaría, o sea, vaya, hay que irnos mucho a esto del trato humano. Bueno, en cuanto a la consideración de las prioridades básicas del sistema educativo mexicano, vamos a revisar qué tal vamos en el rezago educativo, cuántos niños, en qué, cómo, cuándo, qué vamos a hacer y nos remitimos al consejo técnico. Recuerden, todos vamos siempre de la mano. Bueno, pero para la atención que brindamos a los alumnos no únicamente se va a contextualizar ni únicamente se va a tomar en cuenta las tradiciones escolares ni la misión y la visión de la escuela. También vamos a tomar en cuenta los principios pedagógicos que hay en la intervención de los maestros en la escuela, es decir, los programas de estudio, los acuerdos. En este caso, si se acuerdan, miren, si se dan cuenta, tenemos aquí como fuentes primarias el Diario Oficial de la Federación, las normas de control escolar, las competencias para la vida, el programa de estudios y un acuerdo, pero ahorita todos estos acuerdos han ido cambiando un poco y el programa de estudios ahorita es el de los aprendizajes clave, entonces en ese es en el que nos vamos a basar. Bueno, aquí tenemos en el listado el artículo tercero constitucional, la Ley General de Educación, planes y programas de estudio, en este ejemplo en particular, la educación básica a nivel primaria, el desarrollo de proyectos en clase, la inclusión educativa, los temas transversales y formación en valores. ¿Cuáles son estos temas transversales? Recuerden que siempre vamos a ver lo que es la convivencia, lo que es la equidad entre niños y niñas, la inclusión, todos estos temas que siempre, siempre los vamos a ver en clase, aunque sea clase de matemáticas, aunque sea clase de historia de educación física, nunca, nunca nos vamos a desprender de ellos. La evaluación formativa, el desarrollo de las competencias para la vida. Recuerden que la escuela ahora no solamente va a ser un aprendizaje académico, sino un aprendizaje para la vida, para los futuros ciudadanos. Ok, aquí ahondamos un poco más en cuanto a la evaluación, y básicamente cuando ahondamos con el tutorado o los tutorados, en el aspecto en el que notemos que ellos quieren más dudas o que, pues a lo mejor sus ideas aún nos muestran que ellos necesitan apoyo para llevarlo a la práctica. Vamos a ahondar más como en este cuadro que es sobre la evaluación. Bueno, yo que estuve como tutora, como docente especialista, también tengo que aportar de mi propia experiencia, de mi práctica docente, no nada más voy a estar, pues, escuchando al tutorado, sino también le voy a compartir lo mío, como hacer un intercambio. No se trata de lo que lo bombardemos, sino de que haya un tema práctico para que reflexionemos, analicemos y mejoremos nuestra práctica. En este caso, en cuanto a mi práctica docente, pues, yo estuve andando en lo que era el compromiso, el trato humano, en educarlos con el corazón, y lo que esto quiere decir, no quiere decir que me voy a separar de una evaluación, sino que siempre va a haber ese énfasis en la ética, en la convivencia, en que estos son los futuros ciudadanos y este es su segundo hogar, la escuela. También yo suelo recomendar el uso de libros de texto gratuito, porque yo lo hago, yo los utilizo, utilizo otros materiales, si los utilizo otros materiales, etc., pero siempre utilizo los libros de texto gratuito, ¿por qué? Porque es un material que los niños ya tienen y que los padres de familia no tienen que gastar y que muchas veces ni los abrimos y nos quejamos de miles de situaciones, de que no se adaptan, de que no se quede, que no se quede, pero tienen lecturas muy buenas y tienen experimentos que a los niños les gustaría mucho hacer y que si no queremos tener tiempo en el salón de clases para realizarlos, bien les podemos decir que ellos con la ayuda de sus padres de familia lo vayan realizando y que se den esta oportunidad de ponerlos en práctica y siempre hay algo que rescatar de estos materiales. El manejo de los contenidos, las adecuaciones, la documentación, miren, a lo mejor no quisiéramos tener que hacer documentación, yo no sabía que se hacía documentación, la verdad, no me había pasado por la mente y únicamente conocía lo que es la lista de asistencia y después la matrícula de la escuela. Pero sí es bien importante que sepamos cómo hacerlo porque si no nos dicen bien cómo se hace o si no nos apoyan cuando hay algún elemento que está un poquito ahí errado, nos vamos a topar con que nos lo regresen, con que a lo mejor hasta nos llamen la atención cuando realmente es muy sencillo. Entonces sí, son elementos que hay que tomar en cuenta y que plantearle al docente Nobel que en el momento que se toren en esas cuestiones que nos lo indiquen y si es necesario plantear la realización de una reunión extra, supongamos ya nos reunimos esta semana lunes y luego el viernes nos vamos a volver a reunir para apoyarle con su documentación, pues es lo de menos, ¿no? Finalmente otra semana, ahora sí que le podemos reponer su descansito porque sí es muy importante también puede ser la comunicación vía WhatsApp o vía correo electrónico, a veces utilizamos las redes sociales si no tenemos tiempo pues de vernos, ¿no? O hasta una foto luego nos mandamos, ¿no? De cómo tiene que quedar. La comunicación, las reglas claras, vivencializar los valores, integración y metacognición. Bueno, aquí la metacognición a que vamos a autoconocernos y yo docente sé que me cuesta trabajo a lo mejor preparar a los alumnos que van a ir al concurso de oratoria. Bueno, ¿con quién me debo de apoyar? Que si tiene más idea, que si favorece más el desarrollo de las habilidades de expresión oral en los alumnos y también viceversa, cuando yo conozco más de algo, apoyarle a la otra persona. En cuanto a mi propia experiencia, pues aquí hay algunas fotos y algunos eventos pequeños dentro del aula que he organizado de actividades que me han funcionado. El uso de materiales que considero que me han servido muchísimo. Y continuamos con las recomendaciones clave para trabajar en la escuela, pero obviamente, como dijera, pues desde mi punto de vista. La primera, participar de forma activa. La segunda, estar al tanto de las actividades que se realizan en conjunto y es necesario tomar nota. La tercera, tratar de forma respetuosa a todos los miembros de la comunidad escolar, alumnos, profesores, padres de familia, exalumnos, etc. Asistir diariamente a trabajar cumpliendo con el horario escolar. Pues si se utiliza la libreta de firmas, pues estar al corriente. Entregar justificantes médicos en tiempo y forma, en los permisos. También cumplir con las comisiones que les sean designadas en consejo técnico. Basar la práctica docente en los lineamientos oficiales establecidos para el grado y nivel. Es decir, en este ejemplo sería para la primaria. Integrar a los padres de familia en el hecho educativo, o sea, no dejarlos fuera. Planificar, aplicar y evaluar actividades y estrategias didácticas. Organizar carpetas de evidencias. Llevar registros de evaluación, lista de asistencia, etc. Expedientes, todo al corriente. Proceso, los 쏟os, los productos y setupos. ¿Se escucha? 1,2,3,4 2015 Perm bombard professions. 1,2,3,4 Recordemos que estos son meramente ejemplos. Ustedes van a hacer las propias recomendaciones que ustedes consideren, sobre todo si laboran en la misma zona escolar, en la misma escuela. Pueden ser incluso acciones sobre la seguridad pública, que en este caso, en el estado de Veracruz, la cuestión de la seguridad está ahorita en auge porque hay mucha inseguridad. Ustedes se van a poner de acuerdo con el tutorado sobre qué hacer análisis. Pues ojalá y nos puedan regalar un like y también suscríbanse al canal. Nos vemos muy pronto y espero que les sirva este material. ¡Hasta luego!